Yo ya no puedo aguantarme ni a vivir de esta manera porque ya no puedo porque ya no quiero vivir sin ella porque ya no puedo porque ya no quiero vivir sin ella Yo soy cano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy cano y vengo a tu casamiento yo me parto la camisita, la camisita que yo tengo que a mi me gusta saborear la hierba, la hierba buena un cante por solear, una guitarrita y contigo a tu vera Yo soy cano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy cano y vengo a tu casamiento yo me parto la camisita, la camisita que yo tengo Yo soy cano y vengo a tu casamiento yo soy cano y vengo a tu casamiento yo soy cano y vengo a tu casamiento